General Paco Moncayo Gallegos, general en servicio pasivo del ejército ecuatoriano, ha sido diputado nacional en dos períodos, alcalde del distrito metropolitano de Quito, asambleísta por la provincia de Pichincha. Qué currículum general y qué gusto enorme poderlo saludar siempre. Es Alberto Quintana, estoy acompañado por Verónica Landete y Henry Avelino. Ante todo, ¿qué tal? Recepta nuestra señal. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Alberto. Qué gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Estoy perfectamente recibiendo la señal y espero que ustedes me estén escuchando y viendo de la misma manera. Con perfección y en óptimas condiciones técnicas, como debe de ser general. ¿Qué tal si arrancamos? Obviamente por esta tragedia que se ha registrado en Quito y que de alguna manera también está poniendo a prueba, por un lado, ¿no? El accionar de las autoridades y por otro lado también ese gesto de solidaridad de los ecuatorianos, ¿no? Se anota que más allá de los fenómenos naturales, ¿no? El problema estaría generado en el crecimiento no planificado de la ciudad. Algo que afecta a la mayor parte de las ciudades en el Ecuador. La falta de planificación. Se habla también de los constantes cambios de uso de suelo en algunos sectores y la regularización de los barrios en zonas de riego. Usted, como exalcalde, conoce de sobra todo esto y ¿qué es lo que nos puede contar a esta hora, general? Bueno, la verdad es que cosas como las que hemos vivido son repudiables. Esto no tenía por qué haber sucedido. El problema de laderas del Pichincha ya causó una tragedia similar, pero de menor magnitud hace 40 años. La municipalidad de Quito, hay que entender, Quito es una ciudad de montaña y Quito está sometida a riesgos volcánicos, sísmicos, hidrometeorológicos, cada verano los incendios. Entonces, Quito, para protegerse, para proteger a su gente, invirtió una gran cantidad de dinero en el manejo de las quebradas, en el tratamiento de las quebradas. En mi gestión tratamos 18 quebradas. ¿Qué quiere decir tratamiento de las quebradas? Construcción de reservorios, de diques, de modo que cuando vienen los aluviones, porque no es la primera vez que ha llovido así en Quito, estos sistemas amortiguan el aluvión y el agua se va quedando en sucesivas, podemos decir para que entiendan las personas, piscinas y no llega a la ciudad. Pero, si usted no ha hecho mantenimiento del sistema, si ha ese sistema de frenaje de los aluviones, no cumple la función, porque todas las piscinas están asolvadas, todos los diques están destruidos, y eso le costó a Quito, nos costó, nos costó, porque estoy hablando de mi gestión, alrededor de 60 millones de dólares. Entonces, había, con préstamo del BID, había una comisaría de laderas con un jefe de la comisaría y con personal para tener controlado, porque las laderas de Pichincha son áreas de protección y de reserva natural. Nadie se atrevía a cortar los árboles, nadie se atrevía a construir, pero ahora sé que han estado queriendo construir hasta un cementerio. Mire, un crematorio. Toda la planta botada no es justo. Entonces, no es que la naturaleza es mala, que la naturaleza... No, no, nosotros somos los culpables, nosotros. Porque cambia de alcalde y dice, no, eso hacía el Moncayo, yo no voy a hacer eso. No puede pasar así, la vida de la gente es la que está en juego. Claro que sí. Ahora, está claro entonces que las zonas sensibles, o las zonas de riesgo en Quito, obviamente están plenamente identificadas. Lo que se ha dejado de lado es ese trabajo permanente, porque usted habla incluso de una instancia que al parecer lo han hecho es desaparecer, pues no existe ya esta comisaría que hacía este seguimiento en estas temáticas generales. Mire, hay políticas en cualquier ciudad y en el país, y le quiero decir un grave problema de nuestro país. para haber hecho esas enormes obras que nadie ve, con unos túneles por donde entraran los camiones, para los colectores, con sistemas hidráulicos para desaparecer quebradas, como la quebrada del Batán que se comía a las vías. En fin, eso que está debajo de la tierra primero no les gusta hacer a los políticos. Y nos gusta solo lo que hay como inaugurar. Aquello a lo que uno puede llegar con la banda, mire, cuántas vías se nos van. Cree usted que, y aquí somos impávidos, ¿no? Es lo que acaba de pasar con el bioducto. Y ya pues la naturaleza. Señor, tiene que haber un plan de mantenimiento y control de ese oleoducto. Ya se deben ver las primeras señales de que el sector por donde va el oleoducto se está deteriorando. No hay que esperar a que se riegue el petróleo, y así es en cada costa. En la Amazonía, con un enorme esfuerzo, el país construyó puentes en Río Poque, en Río Guarico. No hacían el mantenimiento. Venían las ramadas, se acumulaban, se convertían en represas. Volaron los dos puentes y nadie responde. En las vías hay cunetas de coronación que en cada verano hay que estar limpiando, a que no se bajen las lomas sobre las vías. Pero aquí nadie hace mantenimiento. Solo nos gusta lo que se ve y lo que se puede inaugurar. Claro, estamos lamentablemente liderados por improvisados y definitivamente gente que no desconoce estos aspectos. A veces nos toca tener que lidiar con aquello de toparnos con autoridades locales que desconocen la existencia de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, por ejemplo, que justamente consideran todo este tipo de situaciones. Permítame, General Paco Moncayo, que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. General Moncayo, muy buenos días. Espero que todos estén bien allá en la capital. Buen día. Bueno, definitivamente analizar o buscar o tratar de ver qué es lo que pasó en la Gasca, que ya, como usted mismo lo notó hace 40 años, ya hubo una desgracia igual de las mismas condiciones. Tratar de ver eso y no corregir ahí, pienso que hay una especie de necedad por parte de las autoridades. Ahora, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para poderle dar una respuesta, no solamente a la gente que está afectada por el aluvión, sino como usted mismo dice, a muchos otros sectores que en la capital son zonas de riesgo? Por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos dice que no puede operar a su ciento por ciento porque ha venido siendo desmantelada en los últimos años. Entonces, ¿de qué hablamos cuando tenemos entidades que definitivamente no pueden ser operativas y no nos pueden dar como respuesta, en este caso hablo de los habitantes de la capital, un trabajo de prevención? La verdad es que teníamos un sistema que se llamaba de defensa civil, con un gran voluntariado en todo el país, en todas las ciudades, el voluntariado de la defensa civil. En los grandes encuentros para hablar de gestión de riesgos, se reconoce que la primera trinchera son los gobiernos locales. Llegaron con las novelerías, Secretaría de Gestión de Riesgos, mire, en Rusia yo he estado allí, en Moscú hay una división de las Fuerzas Armadas solo para gestión de riesgos, en España hay unidades específicas para gestión de riesgos, aquí no, pues, como los militares son odiosos, largos los militares, la Secretaría, los civiles somos, así no puede funcionar un Estado. Hay que volver a la racionalidad, tener un sistema, se le ocurre a usted, las Fuerzas Armadas tienen un despliegue en todo el territorio, tienen que ser las primeras Fuerzas para la prevención y la reacción. Todo plan de estos tiene etapas, ¿no? La etapa más importante es prevención, o sea, cuando Quito gastó 60 millones de dólares, de represas, diques, en fin, para salvar la vida a la gente, estaba haciendo prevención. Cuando ya pasa algo, y en una segunda etapa se llama reacción. Después, otra remediación, y después otra reconstrucción. Usted vio algo de orden, algo en lo que pasó ahora, buscando ahí de dónde asomarán una pala mecánica, no puede ser una ciudad como Quito. Yo por eso no soy de la tesis, o de la teoría. Bueno, ya pasó ahora lo que tenemos que ver, cómo atendemos a las víctimas. O sea, no se trata de estar buscando culpables, ¿cómo que no? Y todas las vías se pierden, y todos los millones de dólares se invirtieron, e irresponsablemente se han dejado perder. Yo planteo que debe haber una investigación a fondo. Yo creo que el propio Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene técnicos para estas materias, que fue el que financió estas obras, debería realizar aquí una auditoría técnica, porque no se puede seguir con el cuento irresponsable de los ecuatorianos. Bueno, y ahora ya pasó, ahora hay que preocuparse de las víctimas. ¿Cómo se va a preocupar usted de los muertos y de las familias que han quedado destrozadas? Hay una respuesta. Así es, general. Ahí no hay respuesta. Cuando se pierde la vida de los seres queridos, no hay nada que hacer ahí. No hay cómo rezar, sí. Porque así es. Las familias que perdieron, sus seres queridos lo perdieron. Ahora, el tema es, así como la Gasca, hay muchas otras zonas de riesgo. ¿Qué se debe hacer ahí? Más allá de la auditoría que se haga ahora por esto que ha ocurrido en el aluvión de esta zona. ¿Qué se debe hacer ahí? Recordemos, usted es militar y de gran trayectoria. Hay muchas recomendaciones en otros países que se respetan muchísimo. Cuando hay un río, pues la edificación de construcciones es a un buen retiro de ese río, pero no al pie del río, no encima de la quebrada. Y esa es una de las falencias que tenemos aquí en cuestiones de asentamientos en nuestro país. No solamente hablemos de Quito y de Guayaquil, sino en muchas otras regiones. O sea, vamos y nos asentamos un poco más encima del volcán. Esa es una realidad. ¿Qué hacemos? Mire, en Quito hubo el plan de seguridad integral para atender todas las amenazas y ríete. Teníamos plan lluvia, plan fuego, porque en los veranos se queman los bosques. Teníamos plan volcán Cotopaxi y se entrenaban los planes, plan de respuesta ante eventos sísmicos. Y se hacían con los colegios, con las escuelas. Ya no veo que se hagan también, me acuerdo en Guayaquil se hacían estos simulacros. O sea, la seguridad se planifica. Teníamos el mapa de riesgos, hecho con la Orton, una empresa francesa especializada. Los riesgos estaban perfectamente... Identificados. Creo, referenciados. Pero, ¿qué pasa? Que cambian de alcalde y el otro va a inaugurar otra alcaldía y basta que el otro hizo. Yo no voy a hacer lo que él hizo. No puede ser. Siendo así, hay políticas de Estado. Ustedes sufrieron una crisis terrible en Guayaquil. Yo era jefe de zona en ese entonces. Después han tenido una continuidad en las políticas. Y vean cómo ha mejorado de lo que fue Guayaquil, donde yo como jefe de zona tenía que hasta recoger la basura. Con la gente, ¿se entiende? Entonces, políticas de continuidad no podemos inaugurar cada vez. También en Quito pasa un problema. En Quito hay traficantes de tierras. Van a las provincias vecinas y les ofrecen por 500 dólares un lote en Quito. La gente es feliz porque les vienen trayendo. Hay contubernio con concejales corruptos. Vean cómo ha crecido la mancha urbana. Yo salí en 2009. Ya somos tres millones. Entonces, a esta ciudad le falta autoridad, le faltan planes, le falta disciplina. Esta ciudad, por la propia ubicación, hay que entender, está sobresaturada. Lomas hermosas, por ejemplo, el monte aquí en el valle hay un monte que es, digamos, simbólico, ¿no? Era zona de reserva, pues, obvio. Ahora es barrios ahí, las casas unas encima de otras. Y tenemos, yo, o los rechito con 5.600 asientos. Hoy son 22.000. Y con 22.000, o sea, el piponazo que vivía en Guayaquil, algo parecido. ¿Y quién controla la ciudad? Esto es terrible. Esto debe hacer valer el dolor, el sufrimiento, no para seguir haciendo más de lo mismo, sino para tomar correctivos fuertes, para establecer responsabilidades fuertes. No podemos vivir como vivimos los ecuatorianos. Un escándalo tapa el otro escándalo. Mañana otro deslave. Ya se olvidaron del anterior. Aquí necesitamos, en este país, orden, disciplina, control del espacio. Y sentar precedentes, General Paco Moncayo. Permítame que Henry Abelino también quiera darle un giro a la entrevista para irnos a la otra temática, que también es materia de consulta para nuestro invitado, el General Paco Moncayo Gallegos. Henry. ¿Cómo está, General? Un abrazo y saludos. 7 y 18 de la mañana. Una de las propuestas del gobierno en torno al uso progresivo de la fuerza. No, existen tres propuestas, pero básicamente la que el gobierno está lanzando, la que está poniendo en la mesa. Hay un punto muy importante en el que se están pidiendo las reformas a la ley de seguridad pública y del Estado para mejorar la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la policía sin necesidad de una declaratoria de Estado de excepción. Y yo le quería preguntar su opinión, justamente por esa larga trayectoria que usted tiene como miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Una persona que tiene esta vasta experiencia. ¿Es necesario que las Fuerzas Armadas no tengan una declaratoria de Estado de excepción para estar en las calles? ¿Deberían tener la competencia, tal vez, para detener, para detener otro tipo de funciones frente a la delincuencia, General? Mire, vivimos en el pasado. No queremos entender que en este siglo las amenazas son diferentes. Ya no hay las guerras entre países. Ahora la OTAN, que era una organización para la guerra contra la Unión Soviética, emplea sus buques combatiendo la piratería. Digamos de lo pequeñito, ¿por qué otra marina no puede proteger el Golfo de Guayaquil de la piratería? Sabemos que de cada, a lo largo de la costa, saben embarcaciones con potentes motores y que 40% de la droga de Colombia sale por nuestras costas. Estas son las amenazas de ahora. Los aviones, las avionetas del narcotráfico, vuelan como Juan en su casa y no hay un sistema de defensa aérea. Todo esto le debemos al señor Correa, porque hay que ponerle nombre y apellido. Desarmó todo el sistema de seguridad. Entonces, hoy necesitamos otro tipo de leyes para las amenazas de ahora. Otro entendimiento de lo que es soberanía no es, pues, pérdida de soberanía, Henry, que las cárceles estén gestionadas por los cárteles. O sea, el Estado ha perdido el control soberano de instalaciones gubernamentales. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve bazucas. Esto ha dado la vuelta al mundo. Ametralladoras. Y quieren los defensores de los derechos humanos, de los delincuentes, que vayan los guías penitenciarios a controlar. Imagínense guías penitenciarios frente a las mafias, a estos sectores entrenados, violentos. Miren, no entienden contra qué estamos peleando. El Ecuador era una isla de paz. Ahora somos un infierno de violencia. Estamos optados por los cárteles. Las drogas se venden en las escuelas, en los colegios. No nos hagamos los locos. Hablamos los ojos. Y cuando hay un defensor del pueblo orático, hay que mandarle al manicomio, porque solo un orático va a decir que vayan los guías penitenciarios a enfrentar a verdaderas fuerzas emprenadas, equipadas y con recursos para causar el daño que lo hacen. Nuestras ciudades. Vemos cómo matan en las calles, cómo se pelean los cárteles por territorios. Esto no es perder la soberanía. Entonces, cambiemos de chip. Estamos en el siglo XXI. Son otras amenazas, mucho peores que las que vivíamos en el siglo XX. Todo el mundo reacciona así. La OTAN, España, en todas partes. Nosotros seguimos al ritmo de toda la vida sin entender que a nuestra sociedad, porque esto del desdame es un evento de ahora y quizás, Dios quiera, no hay otro. Pero lo de todos los días es cómo están agrediendo a nuestras familias, cómo están destruyendo a nuestra juventud, cómo están hipotecando nuestro futuro, los cásteres del crimen organizado. Y, claro, mire, los legisladores, no han podido planificar una ley. La propuesta de un código orgánico de seguridad está ya más de tres años. ¿Cómo? ¿Qué país es este? Todos también los medios, bien que traten estos temas y bien que les digamos claramente porque no podemos seguir con tanta sinvergüencería. Mire, jueces, cotados, generales que les quitan la visa. Dios mío, ¿qué esperan? ¿Que se abran las puertas del infierno para comenzar a reaccionar? El presidente está desesperado, pero con justa razón. Está tomando las medidas que puede, pero todavía falta que haya una visión clara. Seguimos dando palos de ciego. Esto es lo que tenemos que pensar en esto debemos de estar atentos los ecuatorianos. No podemos dejar a nuestra población indefensa. País, Estado, que no puede proteger a su población y no controla sus territorios, que han estado fallidos. Esto hay que hablar con mucha claridad y usted entenderá. Aquí no estamos pretendiendo un ministerio ni estamos pretendiendo una candidatura. Estoy hablando desde mi expertise, desde mi experiencia, de lo que yo desde los 16 años he estado haciendo. ¿No es cierto? Y cómo me da pena ver que un país que tenía esa capacidad de respuesta, que pudo ganar una guerra a una potencia, como era el Perú, ahora esté inerme. Y su frase inicial a esta respuesta, yo creo que se debería volver célebre y la comparto así. No sé tú qué piensas, Alberto. La guerra está en otra parte porque los tiempos han cambiado. ¿Qué te parece, Alberto? Sí, por supuesto que sí. Pero eso es lo que tenemos que entender, general Paco Moncayo. ¿Cómo Estado, cómo sociedad, debemos dar una respuesta contundente, pero con claridad, claridad de conceptos, porque aquí no estamos abocados al embate de pandillitas. Es el crimen transnacional organizado, es una nueva realidad y nos podríamos quedar todo el día hablando de las otras amenazas. Porque hablamos acá del tema droga, del tema del control de las cárceles, que generan toda esta inseguridad, pero hay ahora los ciberdelitos, o cyberdelitos, como le llaman. Y hay una serie de amenazas que obviamente anteriormente no existían. Y por eso es que se va quedando bastante retrasada hasta la legislación. Así que tenemos que estar clarísimos en torno a eso. General, agradecele mucho por el tiempo, por compartir esta experiencia, y sobre todo por hacerlo con esa visión patriótica que siempre destacamos. Usted acaba de decir, no está en búsqueda de algún cargo público o de alguna candidatura. Y eso dice mucho, pues ese gran talante que tiene usted. Cuando habla, lo hace lleno de patriotismo y evidenciando el compromiso que tiene con el país, ¿no? Muchas gracias. No se olviden, por favor, que política de seguridad no es partidaria. No utilicen el tema de la seguridad para ganar bonos o para ganar pantalla. Debería haber un gran acuerdo nacional de cualquier sector que sea el político, porque la seguridad no tiene color de partido. Es el tricolor que está amenazado. El Ecuador está bajo amenaza y todos tenemos que hacer una gran minga para proteger a nuestra gente. Totalmente de acuerdo. El tema de la seguridad y el tema de riesgos también. Debe ser, debe tener un enfoque eminentemente técnico. Esto no puede estar contaminado por una cuestión. Podemos venir de una línea conservadora o liberal, pero esos temas definitivamente deben de ser conceptualizados técnicamente. General, un abrazo inmenso desde Guayaquil. Siete con 26 minutos. Un buen día.